Hola a todos porteros y porteras, hoy toca prueba de campo con todos vosotros, Pantera Phobos, dentro vídeo. Amigos y amigas, en la colección de SP Football Summit, que ya la conocéis de sobra, hay una novedad muy importante y es el salto generacional de Pantera. Se llama Pantera Phobos, cambia muchísimo, es un cambio radical, pero yo creo que a mejor. Como todas las nuevas generaciones de guantes, tiene muchos puntos fuertes, algún punto débil y aquí lo vamos a comentar. Voy a empezar lo primero de todo hablando de la presentación. Todos los guantes de SP Football en esta campaña cambian. Un packaging mucho más moderno, mucho más slim, antes acordados que era un cartón que eran muy rígidos, ahora el packaging es blandito, nos va a servir también para usar como neceser. Vienen catalogados por colores y hay un detalle que me gusta especialmente y es que una vez abierto sacamos los guantes y viene, bueno, aparte de un papel donde nos explican todas las características de los látex, los cortes y demás, lo más llamativo es que todos los guantes de gama alta vienen con un llavero que es réplica del mismo guante que estáis comprando. No es un llavero genérico, no, cuando os compréis el Pantera, el Valor, el Nogual, el que sea, también una réplica tan exacta que se lleva el látex Q-Block en la palma. Estas son las novedades que vais a ver nada más sacar el guante del packaging, pero ahora lo que vamos a hablar es, después de probar el guante horas y horas de campo, cuáles son los inconvenientes, las cosas que todavía están por pulir este guante y sobre todo cuáles son las principales ventajas que nos hemos dado cuenta al probar la nueva generación de Pantera Fogos. Tres puntos negativos destacaría este guante. Por un lado, la muñequera. Estamos en 2020 y creo que este tipo de muñequeras elásticas es verdad que todavía tiene en su público, público más clásico, por un guante de corte más clásico, pero creo que el usuario de Pantera demanda algo más moderno, algo un poquito más largo, con un poquito más de ajuste. Una tira de cierre de látex, que vale, que tiene el logo de Pantera, que esto hace que la personalización se ponga en el dedo anular. Bueno, eso puede quedar bonito, pero creo que en cuanto a ajuste, que al final es el elemento principal de la muñequera, es muy mejorable. Número 2, el corte. Tenemos un problema en SP Fútbol y es que los puristas del corte Rollfinger no tienen ningún guante con el que se puedan sentir plenamente identificados. El Pantera era corte Rollfinger y por este intento de eliminar esta costura de aquí abajo se ha dejado solo las yemas de los dedos en Rollfinger, pero muta a flat. Yo creo que la parte de Rollfinger es tan pequeña, es solo las yemas de los dedos, que si bien es más armado que un flat, si bien tiene más superficies látex que un flat, todavía no se consigue ese toque Rollfinger. La marca española está trabajando ya, bueno, nosotros estamos trabajando ya en aumentar este Rollfinger hasta lo más abajo posible para esa sensación de guante armado la podamos recuperar de la sensación que tenía en los primeros Pantera. Y por último, punto negativo número 3, el color de la palma. Muchos diréis que va, pero si es precisamente lo que hace que me compre el guante. Sí, es cierto y además es un látex Q-Block que luego lo pondremos como una de las ventajas que tiene este guante, pero a mí no me gusta tintar las palmas. Sé que es muy sutil, pero cualquier palma blanca siempre va a agarrar más que una palma tintada. Al final el tinte es un aditivo, es un añadido y el látex, cuanto más puro sea, más agarre va a dar. Es una diferencia mínima. En cuanto lo uséis en artificial, se manche de caucho, ya no va a haber diferencia entre un látex blanco y un látex naranja, pero de partida, sobre todo si lo vais a usar para competir en el mejor estado, tintar un látex nunca es positivo a la hora de agarrar. Le da un toque fenomenal el color naranja, pero a mí me hubiese gustado más usar este guante con la palma blanca. Como hace Adidas, por ejemplo, que la VRG 1.0 nunca la tinta. ¿Por qué? Porque sabe que es la palma que no puede perder ni un ápice de propiedades. Y vamos a terminar hablando de los puntos positivos. El punto positivo más evidente, el más claro, el que todos vais a buscar, es que tiene la palma Kublock. Es el látex de máxima adherencia a SP Football, vale, que lo hemos pintado naranja y le hace perder esa micra de grip. Probablemente sea imperceptible para vosotros. Este látex solo se ha usado en los guantes élite y ahora de repente pasa a los guantes pros. Un guante de 59,99, un guante que entra en pack, una palma que hasta ahora era bastante inaccesible, ahora está para todo el mundo. Punto positivo número 2. Si bien critiqué el corte de los dedos, que no es un roll finger puro, aunque digamos en la ficha de producto que es un roll finger, sí que tiene una ventaja y es el tip, la envoltura hacia el dorso. Muchas marcas de guantes quieren hacer como hace Aidas, por ejemplo, el fingertip que es la palma envuelve hacia los dedos, pero lo que hacen es un tip falso, no es una envoltura. Aquí veríais un corte. En esta palma veis que no hay corte, veis que directamente el látex de la palma se prolonga, envuelve los dedos y abarca hasta el dorso. Diréis, vale, perfecto, es algo muy estético y muy bonito. No, no es ni estético ni bonito. Lo que está buscando con esto es pegar la palma al guante y que no notéis en la punta de los dedos ningún tipo de corte, ningún tipo de molestia. Esto en los blocajes lo vais a agradecer, que aquí haya una continuidad, porque el corte estaría aquí, pero esta zona del dorso ya no se nota. ¿Por qué muchas marcas no usan esto? Hacen un tip falso, porque si desenvolvemos el tip hay un excedente de látex enorme, aumenta muchísimo el precio de producción del guante, pero creemos que en esta ocasión, solo para los modelos de gama alta, compensa. Y punto número 3, el dorso Pantera. Sé que muchos diréis, ¿dónde está la ventana Dual Core? ¿Es aquella ventana de plástico que tenían los primeros Pantera? Bueno, pues yo creo que a estas alturas de la película ya podemos recurrir al armado que aportaba el Dual Core sin poner un elemento tan poco estético en el guante. Con lo cual, Dual Core, que sigue apareciendo aquí el nombre, pasa a ser más un concepto que una pieza y lo que significa es que el guante Pantera tiene un dorso que siempre está engrosado. En este caso, con un textil y con unas inyecciones de silicona, más el logo DSP, que no está dibujado, sino que es realmente una pieza inyectada, para conseguir esa sensación de armado que siempre tiene que tener un guante Pantera. Si os ponéis unos dos panteras, el Pantera roja, por ejemplo, que da la ventana Dual Core, y os ponéis este guante, vais a notar que este tiene más armado, que este realmente es más Pantera que aquel sin tener la ventana Dual Core. Porteros y porteras, ya conocéis, pros y contras del nuevo Pantera Phobos Pro, es la novedad más importante de la colección Submit, y ahora lo que os pido siempre, dejad vuestros comentarios qué os ha parecido el guante, porque a mí me es muy útil para seguir desarrollando la colección de SP Football. Os animamos a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora Dual Core es más un concepto que lo que hace es engrosar mucho el dorso para poder tener esa sensación de armado que requiere el tercer avión que viene por ahí. Cortad y dejamos el punto número tres para... Para poner... Para recibir los muevos, ¿vale, chicos? Mueden mover.